para que le da un toquecito bien rico si no quedo mucho pero es bueno el sabor de porque está bien ácido por lo que a mí no me gusta va usted ácido a niña Laura no, después de que comamos lo vamos a venir me puede reempojar la plaza que quiera jajajajaja ¡Vuela, vuela! ¿Ves? Ella se le cayó. Ya le echó. ¿Para qué la más? No, no. ¿No? ¿Por qué allá hay? Si yo está más. Si yo está más, ¿cómo se termina? Tiene como dos semanas. Acabamos hoy quizá. Un rato, sí. Un rato, un rato. Sí, cuando voló, claro, hija. Cabal. Ahí lo va a ver cuando esté en YouTube. ¡No, Felipe! ¡No lo había visto! ¡Felipín! ¡Ah, ya no, Felipe! Yo no la voy a echar a su chico. Yo sí. Pululo, ¿no la van a echar a trompa a usted, Pululo? No, no pico. Es que en la sopa, sí, bastantito, digo, en regado no pica. Sí, le quedan bastantes hiles, ¿verdad? Sí. ¿A usted la trompa le gusta, don Bar? Sí. ¿Sabe? No, este, no es que la trompa, no voy a que coma la roja. ¿Con qué le echó? Delmi, beba. Delmi. ¿Con qué le echó a Delmi, don Barra? ¿Por qué ya no es? ¡Ah, de que ya no es él! ¿Sí, por qué no están conmigo? ¿De qué, Cuquita? Yo no he hecho nada malo, mi amor. ¿Hermando? No, yo no le he reempujado la ventera, que fue diferente. ¿Hoy? No. La arregla, la levanté y la ventera, es que es diferente. Es diferente empujar, cabal. Sí, mi amor, sí. Vaya, Pei, ahí a la barra. Vaya, mi amor. Vaya, mi amor. ¿Por qué no me habló, mi verdadero, mi amor? ¡Ay, Cuquita, te estáis viendo! Con Felipita, la cosa. ¡Ay, Cuquita, ahí va, ahí va! No mentiras, mi amor, yo sé que usted, Gustavito, le robó. A Gustavito cae y no se enojaba de que le mencioné. ¡Ay, cabal, cae de nada! ¿Ves? ¿Ves? ¿Vos te veo con ganas de probar la trompa? ¡Probar la trompa, mi Alfredo! Como que no fuera de la plaga, vos. Cabal. Plaga toda, probado trompa. ¿Ves? Con ocho gotitas que le echaste, queda bien rica la sopa. Ocho nomás. Tortillas. Vino, cortillas. Ah, Pulo, no tiene miedo. ¿Ya? Con esas dos gotas, Pei. Con esas dos gotas. ¿Qué bien? Con la tortilla. Con el rimerito. ¿Usted es el tortillero viejo, pues? Ahí queremos ver a Pululo cómo le va también. Vaya, échela, don Pululo. Llenaste la tortilla. A ver cuánto le va a dar. Le eche un poco yo. Yo quería que me hiciera tortillas. Le eche un poco a usted. ¿Qué, la mía es esa? No. No le quedó, va. Sí, hombre. Va, que no. Es que se le mezclan todo, por eso es que no le siente nada. Ya va a estar con un agrimote para ver. Porque don Barra me echó del Jalipo también. También le echó. Sí, yo no le he hecho. Lo pego también. Échela, le di miedo a un pollo. No. No, pero está, pues. Para comerlo. Es rico. Ahí está el lugar. Es que no lo batieron. Ah, no lo habían batido. Ah, no lo habían batido. Ah, el pecito que no va a dar. Sí. No te gusta. No pica, va, Pululo. No pica. No pica. Bien. No, pero es bueno. Es bueno. Aquí, con eso va a quedar. Bájale. 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 La niña es pequeñita. ¿Cómo dices? La niña es pequeñita. Ay, sí. No puede nadar la niñita. A la cuaqui de ella es la que no puede nadar. ¿Ah, sí? Ya puede nadar. Sí, pero bueno. algo bicho bicho nada que ver tus músculos hacer así para él está bien chulo mira mira los pechos que tenés bien musculosos te miran hacerla sigue como hombre ya quiero ver para que está cholo va es bocalé que iba a gimnasio te va a hacer el cuerpo así bien hombrón hombronazos este bicho te ganan el cuerpo ya mira mira los pechos que le miran de músculos es cierto para ganar pues poquito pues sí felipe anda al gimnasio dicho el gimnasio que te mandaron aquel día de los son va me llegan todos en felipín está feliz porque nada disfrutando ahí con la niña laura jajaja son malos felipín ya va a caer la chula ve que cuenta perdonando con las dos en medio tuviera usted no que a un ladito cuidando la estrada cuidando la estado que está haciendo para que no le acerque a nadie pero no está tirando los huesos de los lotes fíjese a pues peor todavía porque los huesos lo como los chuchos y los elotes los lotes mira como come aquella mire 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 dale que ver dale así como tenía la mano así por bajo y poder así fuego dale quiero ver esta bicha inteligente va que está más fácil así la verdad y nosotros nosotros los gordos nos vamos a pagar es por eso dale quiero ver si es cierto que no es por eso no va a poder aunque intentes para que si le da un favorcito va hoy que cuenta usted cómo le va cómo está la sopita pero la boca y pero si está buena la sopa no pero no voy a probar yo que no lo he probado yo le digo si está bueno no está buena y para mí que le falta la panza usted le falta la ácida le echaste limo mucho no más que un poquito le echó no le gusta el nervio no le gusta porque pues así nomás lo recaudo cabal y te julio vaya con todo es el destiro como llama destiro vaya ya vimos ya vimos no pudiste no pudiste cabal ella ella seguramente no no que no va a bañar para que te va a bañar vaya jajaja de julio que te dijo de julio qué te dijo de julio qué te dijo está bueno apuntó recibao y y y y y y y hoy y de ley y y no chile cebolla es sólo es sólo chile es sólo cebolla pero con limón y ustedes y le entra todo porque me da apoyo bien bien vegetariano ve puros vegetales con sopa no va no ustedes y sin miedo letra con todo esto es mi comida preferida la sopa va que si va la sopa de pata de la sopa a mí quizás la sopa de pata y la de red son de mis favoritas bueno también cuando la hacen bien va también porque a veces le quedan como realista y es yuca o qué yuca pero dura con piedra está bien tremendo yucón que le dieron no le dejaron mucho tiempo porque la comida me da asco huela así le dijo usted pero más rato que le de hambre a ver si dice lo mismo ay le dije yo casi quiere hacer la mentira le digo yo no me gusta bien fresa va o bien fresa pero mire usted a ella le conviene porque está gordita mejor que le de asco la comida pero le de asco porque uno la ha hecho ah porque uno la ha hecho o sea que a ella le gusta no más cuando ella la hace quizás ah cuando ella la hace quizás le gusta no más verdad a ella quizás le gusta cuando la mamá la hace ah la niña hilda ajá ah bueno y como le pareció niña wendy le quedó bien a la sirena esta vez buena le echó trompa ya sí o nomás a cebollita no también le echó trompa ah pues pero no pica este chile ya va se pica se pica se pica se pica pero ya no tanto como el chile no pero es que también no es lo mismo probarlo en sopa que probarlo así purito ah si hay una diferencia también en eso que quede claro que no ven buen provecho entonces gracias 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 doña cuca ay te cuento pues y es que tiro ahorita quien es gripe no pues es que iba a que la tiras de Barcelona quien es pues Douglas ah si va como llamas de dicho Douglas Douglas llama cabal ya decía yo cuñado de la Monica hermano de Julio pues hermano de Julio pues usted ah cuñado de hey hermano de Julio cuñado de nuestro cuñado pues quien es no 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 él quiere hacerlo porque él ya tiene dueña y está bien hombre pues es la que lo miraba supuestamente supuestamente pero no es la tal Stephanie ah no es la suya jajajajaja jajajaja ya tiene hambre pues ya está comiendo mire ve y lo de anoche que pasó pues fue normal la emoción o que mmmm no sé y de usted no ah usted no yo no no yo no yo no yo no yo no lloré porque el piñeto de verlo porque me da la que me con esa cosa que anda ajá porque si es perro tenerla entonces por eso lloré pero no es que lo quiera pero mire ve como amigo no se ha creado que hay veces que personas por un rato andan felices y a la por otra se ha creado que cuando escuche una canción quiere llorar hola jajajaja jajajaja no nada por experiencia usted sabe de eso pues eh mujer vieja no eso es de amorable por rato uno anda feliz por mi hijo pero entonces andan hablando de eso a de vera va a la mil pues de que no me marca la mil por mi a la poquita no quien es de ayer ese encontró a otro cree que nada como llama ahora a ver pero no es otro a mi me enseñó la comunicación empieza con ese este 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 ya tiene otro medio de la poca y que dice ahí y que dice ahí ni ya pues su modo no se como dijo de primero porque había dicho pero tú porque me escribió la persona y me dijo que el momento que había pasado ayer conmigo ayer en termos del río o el x y está ahí en termos bichos y sin la mar y para la cara que le ve que andan a la cara jajaja de escuchar a la maruca por acá no quiere que le compremos el audífono y otro novio tiene acaba dos novios tenía hace dos días tenía un novio nuevo y así pues sí entonces fue amigo con derecho seguramente si yo creo que sí porque como no lo lavará porque si no le lavará la maruca no lo va a día a guay a guay seguramente no 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 ¡Gracias!